El secreto del oído derecho. Si quieres ser más convincente con alguien tienes que hablarle al oído derecho. En efecto, estudios científicos demostraron que las personas tienen mejor procesamiento de la información cuando se les hacen solicitudes del lado derecho. Veamos por qué. Pidiendo un cigarrillo. Una de las pruebas fue la siguiente, los investigadores llevaron a una persona a varios establecimientos nocturnos con música considerablemente alta, se le pidió que pidiera a distintas personas un cigarrillo, el resultado fue más que claro, las peticiones tuvieron el doble de posibilidades de ser concedidas cuando se realizaron en el oído derecho de la persona, independientemente de que fuera hombre o mujer. ¿A qué se debe? Esto es debido a que el oído derecho está relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro, y es justamente ahí donde tiene lugar el procesamiento de la información, esto incluye no solo el procesamiento del lenguaje sino además la recepción de sonidos periféricos provenientes del ambiente. No en vano la gente cuando habla por teléfono, lo utiliza del lado derecho, incluso la mayoría de los furdos. O cuando alguien viene a decirnos algo al oído, el 75% de las personas nos inclinamos para escuchar la charla de nuestro interlocutor con el oído derecho. Los hemisferios del cerebro. Estos resultados son coherentes con la hipótesis de la especialización de los hemisferios izquierdo y derecho, en la mayoría de las personas los procesos del habla y del lenguaje son procesados por el lado izquierdo del cerebro y, como dijimos, lo que se escucha por el oído derecho será procesado por el lado izquierdo del cerebro. El otro hemisferio del cerebro está más involucrado en la interpretación de las emociones. Gracias al hemisferio derecho, imaginanos, entendemos las metáforas, soñamos, fantaseamos y creamos nuevas combinaciones de ideas. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. ¡Gracias!